Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Dejos de aquí, dejos de aquí Una guitarra en mi, mi desnuda en mi Primera vez amigos que revuelvo a ver Se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos Sentirme el amor de huevos En mi habitación se van quedando tras de mi Oh, quedando tras de mi Quedando tras de mi Tras de mi Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Dejos de aquí, dejos de aquí Una guitarra en mi, mi desnuda en mi Primera vez amigos que revuelvo a ver Se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos Sentirme el amor de huevos En mi habitación se van quedando tras de mi Oh, quedando tras de mi Quedando tras de mi Una guitarra en mi, mi niña Desde escuela y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos El primer amor de huevos En mi habitación se van quedando tras de mi Una guitarra en mi, mi desnuda en mi Primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos Sentirme el amor de huevos En mi habitación se van quedando tras de mi Una guitarra en mi, mi niña